La Bajada 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 Lo que debe ser cuando llueve Subir esto Con lluvia Está medio complicado Pero vale la pena Correr ese riesgo Más que nada por la vista que hay acá Miren lo que es esa gente Increíble Hola ¿Cómo va? ¿Cuánto está el lado? 180 por persona y 100 los menores Bueno ¿Cuánto sería? 4.60 Bueno a ver si Si sacamos algo no? Tienen que sacar La mañana sacaron Ah bueno Estaba fuerte el viento A suerte Más calma ¿Y con masa no? Con masa no? ¿Y boya o plomada? No, sin plomo Nosotros le aplicamos Porque tiene mucha grieta La piedra Ah mira El plomo se te encaja ahí Más vale que hay viento ¿Viste? Se te mete la El plomo entre la grieta Y... Y fuiste Si por esto Mira le ponen una buena masa En la punta del anzuelo O sea La tanza Un solo anzuelo Le ponen un buen bollito de tanza De masa Y lo tiran Eso te hace plomada Para que vos lo largues Mira Ahí está Bueno muchas gracias Gracias Nos vemos Así de acá se pesca con boya Bueno viste la proveeduría Tenemos un comedor ahí Una buena sombra Así que... Una bajadita ahí para las... Para las lanchas Pardilla Buenas tardes gente Hoy me encuentro En un camping de pesca Cerca del... Del dique Acá de Córdoba Venimos a hacer unos tiritos Por ahora no sacamos nada Ahí pueden ver las imágenes Hermoso lugar Así que nada Voy a aprovechar a... Recorrer un poquito el lugar este Está muy bueno No sé qué significa Digamos Que... Que pongan así Las piedras Ah... Un lugar sagrado De meditación y silencio Mirá Qué bueno Así que toda esta parte Es un lugar sagrado Y acá ven a la gente A meditar Se sientan ahí Y miran Mirá lo que está vista Es espectacular Está bueno este lugar Porque está lleno de... De roca Según lo que... Aleguamos Eh... Salen muchas... Muchas carpas Y bagres así grandes Digamos A buen porte Pero bueno Hasta ahora no... No hemos sacado nada Mirá allá las montañas Lo que son Hermoso Esto sería el lago Para mí debe ser un lago Y... Si se guía de aquel lado Se encuentra el dique El dique Las viñas Y también Un hermoso lugar Que voy a ir... Voy a ir... En... Unos días Pero bueno Quisimos venir acá Al camping de pesca Para... 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 Para hacer unas tiritas Y a ver si... Si sacamos algo Miren lo que es Bueno venía caminando Por aquel lugar Y pisé en una roca Que estaba... Floja Y si me dobló Y me caí Y me raspé todo Ahí pueden ver Y dice mierda La rodilla Pero bueno Son cosas que pasan Así que... Vamos a seguir Así que hay que tener... Hay que tener cuidado Y listo Una cueva La verdad que este lugar es muy... Muy lindo Acá en esta parte Anduve tirando El señuelo Pero no... No pude enganchar nada Good señor Unos días ¡Vamos! No pude en greg Aquí Mira lo que es esto Una tranquilidad hay acá Así que bueno, acá le hice un pequeño tour Por lo que es el camping este Que después le voy a poner el nombre porque no me acuerdo Pero bueno, toda esta parte de pesca Para que al lado se puede bañar Allá, bien allá Donde termina el lago Si uno tuviera conciencia Que en este planeta Se nos da la posibilidad de vivir Y entenderíamos Lo que es la vida Viviríamos una realidad totalmente distinta La vida es de acuerdo a lo que nosotros percibimos Por eso te decía recién Cuando vos ves las montañitas Que son las pircas Todo lo que está montado ahí Es como un escenario Que hacían nuestros antiguos pobladores Ellos hacían pircas o apachetas Que justamente eran para marcar lugares Cada pirca Cada piedra Acomodada de un lugar Es un proceso meditativo Para que una piedra no se caiga Tenemos que estar conscientes primero De que somos parte del universo Y que la gravedad Está haciendo que esas piedras no se caigan Ahí nos lleva nuestro equilibrio A ir pudiendo poner cada piedra en su lugar Para crear algo Cuando nosotros creamos ese algo Es cuando manifestamos nuestros sueños Esto es lo que la gente a veces no entiende Porque nosotros para manifestar un sueño Primero hay que sentirlo Como vos en la pesca Te diste vuelta para ver qué pasaba en la caña Exactamente Sentiste algo Después pensaste algo Después cortás conmigo y vas a accionar A hacer algo Y después de la acción Va a venir la experiencia Y ahí viene la manifestación Por ejemplo, el pez Si la gente entendiera eso Estaríamos todos en un nivel de conciencia Más elevado del que estamos Tenemos que salir de la tercera dimensión Para pasar a la quinta Que la gente no tiene conciencia De que De la divinidad O sea, el estar acá El poder tomar conciencia de este lugar Es parte de todos los lugares naturales Y cuando vos entrás en un estado de meditación Empezás a sentir esa comunión con la divinidad Y la divinidad no tiene una forma La divinidad es la esencia de las cosas Entonces la divinidad Es la piedra Porque es un reino Y es el reino mineral La divinidad es una planta Porque es el reino vegetal La divinidad Es el reino mineral El vegetal El animal Entonces cada una de las cosas Tiene su esencia Cada una de las cosas Tiene la presencia Por eso cuando fuiste arriba Habrás visto un corazón Que dice yo soy Bueno, esa es la divinidad La presencia Acá estamos hoy Abriendo este espacio Que es un espacio de meditación Porque este lugar es un portal Es un portal como el del Uritorco Pero este es el portal Que está del otro lado de las sierras Acá se encuentra un lugar energético muy potente Que va a ser un lugar de sanación Y la idea es aportarle a la gente Esto El conocimiento De que todos somos uno De que no hay Nadie diferente Ni masculino Ni femenino Ni femenino Somos todos uno Qué bueno Mujeres y hombres Sin sexo Sin razas Animales Plantas Piedras Todo es lo mismo Y todos tenemos derecho a la vida Entonces Lo único que queda es decir gracias Cuando uno dice gracias El lago Te va a entregar la abundancia Y lo que acabaste de decir vos El poder entender Que se tiene que pescar O se tiene que cazar Cuando uno necesita comer Exactamente No para matar No por diversión Todos son seres vivos Y no me puedo comer un animal Si no le digo gracias por haber venido Para que se materialice Y yo pueda pescarlo Es eso Lo que estamos tratando de trabajar Y de transmitir Así que bueno Esto tenga muchas 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 repercusiones Muchas gracias Namasté Gracias